Hola soy Nani, hoy vídeo final porque ya vamos a montar el Gendrive para poner a la espalda. Voy a usar como base este GN de un GNX que lo tengo a medio montar y lo voy a clonar con esto que es Oyumaru, que es una especie de resina que con el calor se reblandece y te permite hacer copia de pequeñas piezas a ver qué tal si me va bien para copiar el Gendrive entero. Yo lo que hago es calentar un recipiente con agua en el microondas y le pongo la pasta de este Oyumaru y entonces ya queda así, queda como un plástico blando y ya permite deformarlo. Primero el calentado para juntar todas las piezas en una sola porque se pueden volver a juntar para que sea solamente una masa y entonces le hago esta forma, así como forma de copa digamos para que se pueda apoyar con el Gendrive dentro y bueno cuando termina de secar, cuando se enfría pues ya ya está hecho el molde, se puede sacar la pieza y a ver cómo y a ver cómo ha quedado. He mezclado una buena cantidad de masilla Milliput, la superfine la puse el otro día y bueno ahora solamente le doy un poco de forma, aprieto a presión dentro del molde y cuando seque pues a ver cómo cómo queda la copia de la pieza. Pues después de dejar secar bien la masilla, en principio haciendo un poco de palanca ya tiene que salir del molde y a ver qué es lo que ha salido. En realidad lo quiero solamente como una base de donde trabajar para no tener que hacerlo todo desde cero, para como mínimo que tenga una forma una forma cónica. Bueno tiene bastantes fallos pero pero puede valer. Se tendrá que lijar bastante para evitar todo ese exceso de masilla que está aquí, pero bueno como base que es lo que quería puede funcionar. Después de cortar y lijar la base, pues ahora ya que está plana la superficie, utilizo el escriber este de tamilla para hacer una para hacer unas líneas, una media altura y una en la parte más alta y la de media altura la utilizaré para hacer una salida de luz para cuando se encienda el jean que se ilumine. Con este escriber le voy a dar un par de un par de detalles a la línea superior y la línea central la cortaré para hacer para hacer dos piezas del jean. Antes de cortar aprovechando que está todo todo un bloque le pondré un poco de masilla para acabar de tapar aquellos agujerillos que tenía para que quede la superficie más lisa y más regular que así será más fácil lijarlo antes de separar las dos piezas. Como base donde va a ir apoyado el jean serán dos peanas de Warhammer, de figuras de 28mm. Le saco la base para que quede hueca y así encajará el cono del jean justo encima. ¡Gracias! 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 He hecho un agujero central a la base para que pase el LED e ilumine por dentro. Aquí pongo unos unos separadores, unos pequeños cuadraditos y ahora ya pego la parte superior del cono y entonces ya queda una abertura donde se verá luz y ahora para igualar hay que fijar un poquito la superficie y ya está quedará todo enrasado a la misma medida. Una vez probado que se ilumina bien voy a hacer unos agujeros para poner unos pines de los alfileres y de los grandes a modo de anclajes de sujeción. ¡Gracias! 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 Una cosa que hago es que a los Gn les pongo nombre del móvil suite en el que van instalados o así, pero esta vez lo que he hecho ha sido imprimir el nombre del móvil suite, del GnFlag, el código, y aparte también he imprimido esta calca con el nombre de Graham Macker, ya que es su unidad especial y su Gn específico para él. Y llega el momento de hacer la pieza que unirá el Gn con el cuerpo, este brazo móvil que va a la espalda. En una plancha de plástico hago este diseño con la parte redonda de donde irá instalado el Gn y una redonda más pequeñita en el extremo de la espalda. Le daré un poco más de altura, de grosor, poniendo varilla de 3,2 de plástico y poniendo una tapa también por encima y entonces hará como un brazo un poco más ancho. ¡Gracias! 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 Facil Even halló Después de haber recortado y lijado la pieza le añado unos detalles para tapar un poquito la peana que no sé dónde tanto que es una peana la pieza hasta que he hecho si la pego a la espalda tocaría con el hombro prácticamente entonces tengo que hacerle un separador en el pivote que ya tenía de unos centímetros y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Con todas las piezas listas ahora ya puedo montarlo. Me hará falta pasar los cables que venían de la espalda para alimentar el LED. Los tendré que pasar por dentro del brazo por este agujero y soldar el LED una vez esté ya pasados los cables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. El próximo video ya será con fotos finales del modelo acabado. Y ya está. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!